en la parte final de la calle calzada a la playa se encuentra un hundimiento de unas placas de concreto las cuales han causado preocupación tanto a los bañistas como a los comerciantes que se establecen en esta área común puesto que hace un par de años no se encontraba en esta situación pero conforme pasa el tiempo cada vez se hunden un poco más estas placas de concreto tal es el caso de este peligro que representa que ha habido muchísimas personas que al momento de estar disfrutando de un buen día en esta área común se han tropezado y se han lastimado muy gravemente debajo de este hundimiento de placas de concreto atraviesa el canal que desahoga la precipitación pluvial en el municipio de playas de rosarito lo que significa que si estas placas de concreto se siguen hundiendo a la postre habrá una obstrucción de esta precipitación pluvial y como bien sabemos esto genera inundaciones las cuales podrían afectar gravemente a la infraestructura de las viviendas que se encuentran aledañas a este hundimiento de estas placas de concreto es por ello que se pide a las autoridades de los tres órdenes de gobierno tomen cartas en el asunto para poner fin a esta problemática que le ha quitado el sueño a muchísimas personas también para sorpresa de muchísimas personas de entre este concreto podemos ver cómo sobresalen algunos fierros oxidados como bien lo pueden ser alambres y clavos e inclusive la mesa de herrería que se encuentra en ese lugar está completamente colapsada lo que ocasiona que las personas no se puedan sentar en este lugar para disfrutar de una hermosa vista directamente hacia el mar con imágenes en exclusiva para cnr noticias luis gonzález